Mi personaje se llama María, María Solís, que es la hermana del protagonista. Pienso que el mayor reto sería tratar de no caer en los clichés clásicos de la madre abnegada y sufrida, con el que está como estigmatizado mucho la personalidad de las mexicanas. Lo que uno ve en las noticias es lo que más aprendo de las pandillas, ¿no? Sé que es un mundo lleno de violencia y que termina siendo toda una cuestión de violencia y de enfrentamientos entre ellos mismos tarde o temprano, ¿no? Lo que más me gusta es la personalidad de María, porque es una madre que a pesar de que es entregada 100% a su familia, es muy noble, es muy generosa, siento que al mismo tiempo no es tonta ni dejada. ¿Qué onda, vieja? Chivo, ¿qué te dije? ¿Ya viste? Te dije que mi hermano le ha de fiar, ¿verdad? ¿Ya viste? Me trajo dinero de lo que nos debía. Espérame, me voy a contestar. No, 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 que espérame. Te estoy diciendo algo importante. Me has estado fastidiando porque le presté el dinero y ahora me dices que tienes que ir a contestar. Esto también es importante, vieja. ¿Y por qué es tan importante? ¿O qué? ¿Quién te está hablando que no le puedes contestar delante de mí? Lo que menos me gusta, y no es que no me guste, es que como que me puede llegar a molestar de un personaje. Es como la inocencia, ¿no? Con la que se maneja todavía a su edad, a pesar de que ya está casada de su mamá y todo. Todavía es bien inocente en unas cosas que te dan ganas de cachetearle y se reacciona. El sueño americano para mí es una frase nada más porque creo que en realidad el sueño es global. Creo que no se le debe de poner banderas a un sueño de vida, de bienestar, de prosperidad. No se pueden perder bajo el mismo cielo porque es una historia con la cual se van a identificar a un nivel familiar y cultural. Soy su amiga Liz Gallardo y les mando muchos besos y no se pierdan el estreno muy pronto debajo del mismo cielo. ¡Gracias!